Quiero indicarle a usted, me voy a referir primero al tema específico de protección. No es que no haya una respuesta inmediata por parte del gobierno. Lo que no hay es suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos. Vivimos en un estado de situación de inseguridad y nuestros recursos son bastante limitados. Tenemos peticiones de cargos limitados con un nivel de protección hasta para exclusives. Entendemos lo que cada uno de nuestras autoridades quiere y requiere. Estamos coordinando con la Policía Nacional, con la dirección encargada de protección, pero tenemos esa realidad, la falta de recursos suficientes. Ustedes saben perfectamente que recién se va a empezar a implementar todo lo que tiene que ver con el IVA, esperamos una recaudación de 1.300 millones de dólares por lo menos, pero en este momento no tenemos suficientes cargos limitados. Inclusive el personal policial ya no descansa. Estamos trabajando 24 horas al día en todos los ámbitos. Entiendo que hay esta sensación de desprotección, pero las autoridades del gobierno están preocupadas y ocupadas en ver cómo se resuelve la problemática. Pero es complejo, es complejo, indudablemente que sí.